Como cuando niños en el patio con la goma Es majador de la verdad y la felicidad Soy mambo Estamos grabando un tema Con Cander Hernández, Javier el poeta Y rumba se llama esto Rumba Rumba Y ahí está Fran que es un máquina Dime Fran No se oye tío El estribillo es aquí, no Porque tiene en el medio también Por lo que yo puedo ver aquí Mira como era el rollo Mira 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 como era el rollo Bueno Realmente sigue ahí Lo cambia la base ¿Tienes una hora de cerveza? Comba Comba Mambo Bow Bow En el Congo De la smartphone Generación Ay dale Ostres Dale Ya se me fue el latino para arriba No Vale ¿Te quieres poner algo más? ¿Te quieres poner algo más? ¿No estás incómodo? ¿Tú me dices mira me oigo demasiado? Vale Lo que sea ¿Sabes? ¿Cualquier cosa? Vale Exacto tío Vení Ya Ya Una vez más Ya Hey Bien alto contacto Destaco Música de palco Sin parte y sin talco Así tal Como viene puntal Vale Un poquito más de voz O un poquito menos de instrumental Tienes las puertas abiertas De mi corazón y mi casa Eso es para escuchar ¿No solo para grabar? Ah perdón De mi corazón De mi corazón De mi corazón No pero antes lo hiciste más De mi corazón No lo hiciste más sutil Lo hiciste De mi corazón De mi corazón Eso Eso De los que están cuando no hay grón Mis fieles, mis hermanos Mis reales de corazón Tienes las puertas abiertas De mi corazón Y mi casa La 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 Yeah Aquí tengo como cuatro voces Ya claro Son tres A la gente fiel Aquello que te quiere mi corazón Tienes las puertas abiertas De mi corazón y mi casa Un frosco y doy mi cariño Para que escuches tu salsa Oye, oye, vosotros Oye, te disfrutarás Oye, te lo vuelvas a hacer Lo veo, ¿eh? Lumba, yo tengo el estilo que te escamba Toda la benba, benba, que esto es la bomba Como brasileña corona bailando samba Como cuando niños en el patio con la comba Benba, ador de la verdad y la felicidad Soy mambo, que gocebo Usaba mango Admiro a esos niños que se ríen en el Congo Aquí andan preocupados por los megas del smartphone Y yo que soy de la generación Que nos criamos la calle Dando fuera el balón Haciéndolo malón Dale, don, dale, vacilón Me crié con seria, luego con calderón La única poción es la pasión de su habitación Por los que se fueron demasiado pronto Y no por los que están cuando no hay ron Mis fieles, mis hermanos, mis reales de corazón Tienes las puertas abiertas Tienes las puertas de mi corazón Gracias a mi que también en casa Y un frasco, no hay mi cariño Para que escuches mi salsa Oye, oye, disfruta la Se va a un buen para los letras Oye, chau, me cariño No ven giveенного F classroom Si, pero ya está un pli sin heiß ¡Ahhh! ¡Qué sonido a la 1977! Kambi A Tiene alto contacto de taco Música de palco Sin party, sin talco Así tal, como viene puntal Pa' la gente disfrutar Con pactos de petrao y amistad La vida es dura si no sabe bailar Si no me mira, nena, me pongo a rapear Y si eres tan fea, ponte a menear Pon tus penas debajo de tus piernas Eres dos con calma Mi cintura y tu espalda La locura que me encanta Circula por la pura salsa Cura la herida, cura los latidos de la vida Con la libido de vida Si no me mira, nena, te miro Y no te miro, nena, me pira Nena, me pira, nena, me pira Aunque saca a tía, el baile es mío Aunque todo esto es una mentira Eras las puertas abiertas De mi corazón y mi casa Yo te miro, mi cariño Para que escuche su salsa Oye, con disfrutar Mundo, ay, duro Gordo es el jolai Eres las puertas abiertas